gente como están los de siempre hay un saludo me olvidé estaba ponerme cosas en el saludador si así edito no se quejen el saludo es para andrés con zs les que buen cap me saludas porfa ok ya te saludé un corazón y un me gusta el saludo es para ese te lo ganas que bueno espero que les esté gustando lo que estoy subiendo ahora mismo visualizando wanda vision está bastante bien en menos tres horas bueno estoy editando el mismo día que estoy subiendo así para tener un poco tiempo así que ya tiene 153 me gustas creo que 153 vistas bastante bien la verdad y creo que eso nomás por la noche wanda y vision estaban acostados en cama separadas en su dormitorio durmiendo sam alzó una ceja cama separadas pensé que wanda y vision estaban casadas porque se consideraba tabú mostrar parejas durmiendo en la misma cama en comedias de situación realmente antiguas respondió peter vaya tony resopló era tan típico que peter supiera hechos aleatorios sobre viejas comedias de situación un ruido sordo despierta a wanda y jadea qué fue eso wanda encendió una lámpara telepáticamente y luego la volvió a apagar otro golpe la impulsó a encenderlo por segunda vez y luego a apagarlo de nuevo vision se quitó el antifaz y le preguntó si estaba usando sus poderes para encender la luz porque estoy usando una máscara para los ojos preguntó vision confundida no necesito dormir nadie tenía una respuesta para él hubo otro golpe wanda dijo que lo era permíteme cariño dijo vision se puso de pie y encendió la luz se acercó a una ventana y abrió las cortinas para mirar alrededor que ves preguntó wanda sólo tus hermosos rosales dijo vision e cuando empezaste a trabajar en el jardín sang le preguntó a wanda wanda parecía perdida eso es todo estás usando tu visión nocturna visión todos rieron te aseguro mi amor que no veo nada malo no tienes absolutamente ninguna razón para estar asustada hubo otro ruido sordo visión gritó todos resoplaron mientras visión parecía un poco avergonzado estabas diciendo dijo wanda visión dijo que vio a algunos muchachos en las obras hablando sobre personajes desagradables que se establecieron en el vecindario caminando a través de las paredes moviendo objetos sin tocarlos dijo wanda wanda querida no puedes estar sugiriendo que mis colegas se referían a nosotros nadie nos ha visto hacer nada dijo wanda excepto el incidente del señor art señaló peter lo cual extrañamente no recordaron agregó buki exactamente para que nadie hablara de wanda y vision dijo steve hubo otro golpe wanda juntó sus camas sam tony y peter se rieron viste la oportunidad y la tomaste le dijo sam a wanda wanda puso los ojos en blanco visión se rió visión dijo que uno de ellos realmente debería determinar la fuente de ese sonido wanda estuvo de acuerdo con él hubo otro golpe y ambos jadearon oh esto se está poniendo ridículo voy a echar un vistazo dijo wanda son los suburbios dijo tony no es como si algo peligroso fuera a suceder excepto el hecho de que su ordo se está mirando dijo steve ella telepáticamente abre las cortinas para revelar una rama golpeando la ventana todos se echaron a reír mientras wanda y vision parecían avergonzados los dos tenían miedo de un árbol scott se rió wanda pensó que lo manejaron bien si debo decir que estoy bastante orgulloso de mí mismo y mira cómo aprovechaste la oportunidad de redecorar dijo visión visión se rió la habitación se ve mucho mejor de esa manera wanda le envió a visión una sonrisa wanda usó sus poderes para convertir las dos camas adyacentes en una amplia cama visión le dijo a wanda que encendiera la luz mientras se metían bajo las sábanas juntas wanda apagó la luz los ojos de wanda y vision se abrieron como platos ambos avergonzados por las implicaciones que se mostraban frente a todos mientras todos se reían de su vergüenza corte al tema de apertura había una versión animada de wanda y vision volando por westview con varios residentes de westview muchas personas reconocieron cuán similar era el tema de apertura a otro espectáculo soy solo yo o esto parece embrujado preguntó pedro no natasha dijo lentamente mientras le enviaba a wanda otra mirada curiosa no eres solo tú entonces ahora se había hecho referencia a dos comedias de situación que a wanda le encantaban esto no se veía bien esteban enarcó una ceja te refieres al programa de witch que trata sobre una bruja que jura llevar la vida de un ama de casa suburbana hubo un latido de silencio eso suena familiar pero yo no soy una bruja wanda exclamó sin embargo puedes hacer cosas de brujas dijo scott protagonizada por wanda maximo y vision pegadiza dijo peter moviendo la cabeza al ritmo de la canción disfrutó de wanda vision ya que le hizo olvidar que su identidad había sido revelada al mundo entero corte a la sala de estar de wanda y vision durante el día la configuración del salón ha cambiado a los años 60 bienvenidos a los años 60 dijo scott eran una mierda dijo buki con voz plana había matado a jfk en el 63 y más gente todos hicieron una mueca vision estaba en un traje de mago en la sala de estar damas y caballeros para mi truco final les traigo el gabinete de los misterios dijo vision vision agitó su varita no pasó nada todos resoplaron eres un mago ahora tony le preguntó a vision supongo no necesitamos otro ya tenemos a estrange tony señaló a stephen quien puso los ojos en blanco dijiste gabinete de misterios preguntó wanda dije el gabinete de misterios dijo vision vision agitó su varita de nuevo esta vez wanda sacó un gabinete grande con un diseño curioso porque se parece a la gema de la mente dijo bruce todos miraron el gabinete con curiosidad o esa es mi señal o dijo anda santo toledo cariño todos los demás actos en el concurso de talentos tienen accesorios tan elaborados preguntó vision estás bromeando fred y linda están construyendo un foso y un rastrillo en pleno funcionamiento y nadie sabe por qué sigamos adelante fred y linda se burló tony suenan como si fueran los peores sí sí dónde estaba un mira de cerca mientras yo ilusión master of enigma hago desaparecer a mi cautivadora asistente glamour ilusión y glamour eso es lindo dijo una tasa wanda sonrió eran nombres lindos abrieron el gabinete wanda intervino y le dijo a vision que era muy apuesto mmm gracias cariño no temas glamour porque yo ilusión prometo traerte de vuelta exactamente como eres dijo vision y cerró el armario abracadabra agitó su varita hacia el gabinete y luego lo abrió de nuevo wanda ya no estaba los que no podían entender cómo desapareció wanda se quedaron boquiabiertos ante la pantalla eso es un clásico scott se rió también se muchos trucos de magia geniales decir a dijo tony estrange tiene competencia ahora después de un momento wanda resurgió de una pared oculta en el gabinete y aplaudió hubo muchos sonidos de realización me gustó bastante ese truco thor sonrió fue muy inteligente si un wanda no te preocupa en absoluto que la audiencia pueda ver a través de esta pequeña farsa preguntó vision bueno ese es el punto en un acto de magia real todo es falso respondió wanda sabía que estrange era falso se rió tony stephen se pellizcó el puente de la nariz mientras todos los demás se reían cerró el armario y vision se quitó el atuendo querida la recaudación de fondos del concurso de talentos es el evento más importante de la temporada y participar es nuestro deber como vecinos además es nuestra oportunidad de parecer lo más normal posible mientras lo hacemos dijo wanda esto realmente es como embrujada pensó wanda la visión hace gestos a su rostro bueno no creo que eso deba ser un problema todos rieron este es nuestro hogar ahora quiero que encajemos dijo wanda wanda miró la pantalla con nostalgia ella tenía todo lo que finalmente quería natasha se quedó quieta esa era otra pista de que wanda era la que estaba detrás de todo o cariño lo hacemos lo haremos y vamos a dejar los boqui abiertos especialmente contigo usando esto dijo vision recogiendo un atuendo muy revelador visión pensó que ese atuendo le quedaría muy lindo a wanda wanda le dijo a vision que ese era el resto de su disfraz todos rieron miró su log y dijo bueno será mejor que me vaya si voy a llegar a la reunión del comité de planificación en realidad también me desconecto hay una reunión de la guardia del vecindario en la biblioteca pública y después de la emoción de anoche quiero asegurarme de que la seguridad de esta ciudad esté a la altura dijo vision era un árbol tony dijo lentamente esa es una gran idea dile a esas ramas de los árboles quién es el jefe dijo wanda se besaron nos mirarías wanda y vision especialistas en ajuste de westview dijo vision wanda sonrió te veré cuando acabe el telón se rió wanda ambos se alejaron corta wanda en la cocina más tarde hay un ruido extraño en el fondo ahueco una almohada y luego escuchó un ruido sordo todos se pusieron rígidos eso es otra comedia de situación o qué preguntó scott salió de la casa y miró a su alrededor viendo algo en los arbustos lo recogió y era un mini helicóptero de color con el logo de sword todos quedaron desconcertados porque el helicóptero está en color exclamó clint steve se cruzó de brazos y entre cerró los ojos y porque tiene el logo de espada agnes llegó y la sobresaltó y wanda dejó caer el helicóptero todos gimieron a agnes querían saber más sobre el helicóptero rojo y amarillo mira es la estrella del espectáculo se rió entre dientes agnes dijo que compró su conejo mascota para el espectáculo de wanda tor eso es un conejo dijo rodei señalando al conejo no cohete tor miró la pantalla con atención se ven iguales wanda le quitó el conejo diciendo que lo cuidarán bien es un conejo adorable dijo wanda wanda caminó de regreso a su casa agnes saludó a denis el cartero apuntándolo con sus dedos denis levantó las manos y dijo no disparen sólo soy un mensajero todos fruncieron el ceño ante esa interacción encontrándola extraña agnes lo vio alejarse wanda volvió a salir debemos preguntó wanda o lo haremos respondió agnes wanda sonrió agnes parecía amable y servicial la pareja caminó por la acera y wanda echó un último vistazo a sus arbustos entonces estás listo para conocer a la reina kuldesak y sus alegres amas de casa preguntó agnes agnes dotia no puede ser tan mala como dices se rió wanda entonces dotia es la mala dijo peter hmm bueno notarás que sus rosas florecen bajo pena de muerte todos rieron agnes dejó de caminar y se volvió hacia wanda wanda puedo darte un pequeño consejo amistoso es por la forma en que estoy vestido preguntó wanda sí pero es demasiado tarde para eso todos se rieron mientras wanda hacía un puchero creo que te ves bastante encantadora dijo visión dotia es la clave de todo en esta ciudad membresías en clubes de campo fiestas admisiones a la escuela agnes miró a wanda wanda y visión quedaron desconcertados bueno no nos adelantemos se ríe wanda exactamente dijo wanda entra con dotia y de aquí en adelante será un viaje tranquilo sólo fíjate en tus p y q y te irá bien dijo agnes o tal vez podría ser yo mismo más o menos agnes se rió oh wanda eso es bueno wanda rió nerviosamente todos rieron me gustas tal como eres wanda dijo visión wanda sonrió cerca las otras mujeres salían de la casa de dotia agnes miró a wanda ambos se unieron a la procesión de mujeres corte a la piscina donde todas las mujeres están sentadas en una tienda dotia puso un solo cubo de hielo en su bebida wanda la copió todos se rieron cuando wanda se sonrojó ella estaba haciendo todo lo posible para encajar de acuerdo dotia revolvió su bebida lentamente wanda la copió de nuevo beberly estaba hablando de la puesta a punto del escenario para el espectáculo de magia y las sillas preguntó dotia lo siento dotia no te pregunte por las sillas respondió beberly entonces será mejor que no me preguntes si puedes presidir algún comité en el futuro muchas personas levantaron las cejas y sam dejó escapar un silbido bajo si ella es la mala en la comedia dijo better qué significa eso preguntó steve siempre hay uno malo en las comedias de situación algunas de las otras mujeres se rieron dotia se levantó el diablo está en los detalles beth agnes se inclinó hacia wanda eso no es el único lugar donde está todos rieron dotia estaba explicando que el espectáculo de talentos es el único evento para recaudar fondos para la escuela primaria westview agnes le entregó una petaca a beberly esto podría ayudar todos se rieron más fuerte tony podría identificarse quería hacer eso en cada reunión de la junta a la que pepe lo obligaba a ir pero ahora estaba sobrio geraldina le pasó una bandeja de comida a wanda oye esos pantalones son color melocotón son agradables dijo wanda de verdad lo crees las otras damas están en faldas estaba preocupada dijo wanda son los años 60 ahora puedes usar pantalones dijo una taza dotia los interrumpió sólo tenemos unas pocas horas hasta la hora del espectáculo así que un poco menos de charla cruzada y un poco más de concentración esos niños y niñas pequeños cuentan con nosotros todo esto es para los niños las otras mujeres hablan al unísono para los niños jesús eso suena como un culto dijo rodei peter y scott estuvieron de acuerdo no me uní a un culto wanda exclamó rodei peter y scott no le creyeron por los niños dijo wanda más tarde que todos los demás wanda recibió algunas miradas de algunas de las otras mujeres wanda se puso ligeramente rosada dotia se aclaró la garganta entonces quiero que todos se den una gran mano wanda comenzó a aplaudir todos aullaron de risa mientras wanda se encogía porque ella hizo eso en el momento apropiado por supuesto pero primero repasemos la etiqueta del evento el código de vestimenta es una fiesta de lujo en el jardín geraldine se vuelve hacia wanda la única razón por la que no aplaudí es porque tengo miedo de moverme de hecho no sé qué estoy haciendo aquí stephen y natasha entrecerraron los ojos empiezo a sentirme así soy wanda soy e geraldine todos fruncieron el ceño soy solo yo o geraldine dudó antes de presentarse preguntó tony steve negó con la cabeza y miró a geraldine con atención no no eres solo tú y estoy irritada interrumpió dotia wanda hizo una mueca continuó hablando las entradas para esta noche están completamente agotadas ahora puedes aplaudir todas las mujeres aplauden y pare todos se detienen todos levantaron una ceja no me gusta dotia dijo clint de verdad como alguien está sobrio agnes murmura todos rieron pero por qué está agnes allí preguntó bruce nadie tenía una respuesta para él corte a la biblioteca pública de wesbiau visión entró en la biblioteca y vio a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa perdóneme es esta la reunión de vigilancia del vecindario preguntó visión los hombres detuvieron su conversación y miraron a visión eso es incómodo dijo better o hola visión no esperaba verte aquí este es un trato del tipo sólo para miembros dijo norm entonces deja que visión se haga miembro dijo sam a ciertamente cierto bueno me quedaré aquí y estaré tan callado como un ratón de iglesia hasta que abras el espacio para nuevos negocios bueno en verdad estábamos llegando a un nuevo negocio dijo erup o espléndido visión acercó una silla al lado de erup podría decirme con qué frecuencia rota las patrullas de seguridad interactúa directamente con la policía local cuáles son sus protocolos para amenazas como robo graffiti y conducción imprudente hubo un latido de silencio guau dijo sam eso es mucho visión parecía avergonzada no visión dijo norm nuevo negocio en realidad significa otra ronda de danés todos rieron me gusta ese tipo de negocio dijo scott john sacó una caja relleno de frambuesa o que eso le preguntó a visión la frambuesa es tan buena dijo bruce o tampoco para mí gracias no como comida dijo visión los otros hombres le dieron miradas extrañas visión parecía un poco avergonzado por su desliz vis se supone que debemos encajar dijo anda lo que quiero decir es que no como comida entre comidas sino a la hora de comer soy una máquina de comer normal trató de decir visión y sonrió todos resoplaron resulta que visión tampoco era bueno mintiendo él rió suavemente hola muchachos visión aquí tiene razón ahora escuchen tengo algo de inteligencia de alto secreto para ustedes ahora saben cómo johnson se ha estado jactando de la casa del árbol que construyó para sus hijos si dijo phil es un trabajo prefabricado dijo erup los otros hombres se burlan todos se rieron ese idiota ni siquiera puede blandir un martillo dijo phil puedo hacerte uno mejor conoces esos trofeos de bolos que artur siempre está puliendo los compró todos en una venta de garaje en akensak dijo norm scott asintió el señor art parece el tipo de persona que hace eso yo también tengo algunos chismes de alto secreto para compartir norma aquí es comunista dijo vision maldita sea ir directamente al elefante en la habitación de los años 60 dijo rodey los hombres se miraron el uno al otro por un momento antes de estallar en carcajadas todos se rieron también sabes siempre pensé que eras una especie de cuadrado dijo norma yo no soy tan redondo como parece dijo vision ellos rieron oye quieres un palo de big red preguntó erup erup le tendió un paquete de chicles la visión toma uno pero no puedes comer comida dijo pedro visión parpadeó sorprendida no sabía por qué tomó un chicle bueno espera un segundo no escuchaste el hombre no come dijo norma phil preguntó si el chicle era comida mm no dijo pedro tú no tragas chicle bueno tengo entendido que es puramente para masticar dijo vision él dijo que él no hace eso todos se rieron creo que él pensó que visión significaba otra cosa se rió clint a bueno cuando no es bien salud visión torpemente comenzó a masticar el chicle tony le dio una palmada en la cara esto no va a terminar bien visión se sonrojaría si pudiera quien sabía que eras un tipo tan divertido dijo norma yo no dijo sam y pensar que viniste aquí toda acalorada y preocupada por protocolos y tonterías en realidad pensamos que hablabas en serio dijo hierba erup palmeó a visión en la espalda haciendo que se tragara el chicle se reprodujo una animación del chicle atascado en los trabajos de vision todos parpadearon sorprendidos cuando wanda vision tony bruce parecían preocupados que pasará ahora wanda le preguntó a tony bruce un dijo bruce y miró a tony tony parecía perdido y se rascó la nuca no sé no lo sabes debería estar bien tony trató de tranquilizar a wanda pienso es gracioso muy bien volvamos a esta barbacoa dijo erup de vuelta en la piscina wanda ayuda a limpiar mientras doty se sienta cerca ella no te está ayudando grosero dijo scott es por eso que nunca haces un mapa de asientos con el estómago vacío dijo doty dios mío eres un genio en todas estas cosas del comité doty gracias por elegirme para ayudarte a limpiar hoy me siento muy afortunada dijo wanda doty dijo que lo era wanda se burló wanda hizo una mueca mientras estaba de espaldas todos rieron después de un momento se dio la vuelta no puedo evitar preguntarme si tú y yo no hemos empezado con el pie izquierdo doty y me gustaría corregir eso si puedo dijo wanda y cómo harías eso preguntó doty guanda vio nerviosamente y no dijo nada doty se levantó he oído cosas sobre ti tú y tu esposo wanda y visión se congelaron mientras todos los demás se miraban incómodos qué cosas preguntó wanda preocupada bueno no sé lo que te han dicho pero te aseguro que no pretendo hacer daño a nadie dijo wanda realmente no dijo wanda no te creo wanda frunció el ceño porque doty asumiría que wanda y vision están tratando de lastimar a la gente preguntó clint la radio empezó a crepitar la canción cambió a él me ronda de los bestie boys una voz llegó a través de la radio wanda wanda puedes leerme cambiado wanda todos se congelaron qué diablos dijo sam qué está pasando preguntó wanda un poco asustada scott frunció el ceño esa voz suena familiar que wanda steve y sam exclamaron sé que he escuchado la voz de ese hombre antes doty preguntó quién era wanda la voz del hombre dijo de nuevo quién eres tú preguntó doty espera pero ella sólo estaba hablando con wanda como si la conociera dijo rodey nada de esto tenía ningún sentido creo que este es otro incidente similar al del señor art dijo bruce wanda wanda quien te está haciendo esto wanda 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 entonces alguien te está obligando a hacer esto preguntó clint enojado wanda y vision se miraron con miedo natasha sin embargo no estaba tan segura de que alguien estuviera obligando a wanda a hacer esto el incidente del señor art y el hecho de que wanda y vision estuvieran en una comedia de situación le hicieron pensar que wanda estaba detrás de esto pero no estaba segura de cómo la radio se fundió un fusible y empezó a echar humo cortando la voz todos saltaron qué demonios doty aplastó su vaso con sorpresa cortándose la mano tanto ella como wanda jadearon wanda miró hacia abajo y vio que la sangre en la mano de doty no estaba en blanco y negro esperarlo preguntó rodey la sangre está en color exclamó pedro al igual que el helicóptero es work agregó steve wanda se sintió enferma tanto el señor art como doty le estaban haciendo preguntas y luego ambos resultaron heridos estaba bastante segura de que estaba haciendo esto visión notó la mirada en el rostro de wanda y tomó su mano para consolarla no creo que esto sea obra tuya wanda el hombre de la radio preguntó quién te estaba haciendo esto wanda negó con la cabeza estaba bastante segura de que ella era la que estaba detrás de todo y no sabía cómo sentirse al respecto no quería lastimar a nadie pero tampoco quería renunciar a visión wanda consiguió una toalla para la mano de doty prueba wanda como un ama de casa saca una mancha de sangre de un lino blanco haciéndolo ella misma dijo doty se alejó que carajo murmuró buki entonces doty tampoco recuerda lo que pasó dijo una tasa igual que el señor art corte a una pausa comercial un hombre con un smoking se paró frente a un espejo este tipo otra vez dijo clint wanda gimió no es otro comercial no le gustó el último le trajo demasiados recuerdos infelices dicen que un hombre nunca está completamente vestido sin dos accesorios importantes una mujer se acercó por detrás del hombre también es la misma mujer señaló buki su dama especial la cámara se acercó y el hombre levantó el brazo revelando su reloj y su strucker quienquiera que conociera a strucker se congeló y miró buki abierto la pantalla wanda parecía temerosa scott buki peter y stephen estaban confundidos por las reacciones de todos quien es strucker preguntó pedro experimentó con wanda y su hermano pietro para darle sus poderes de la gema de la mente respondió stephen voz baja mirando a wanda peter y scott jadearon buki hizo una mueca y stephen hizo una mueca stephen pensó que quienquiera que estuviera haciendo esto probablemente estaba tratando de mostrarle a wanda sus recuerdos traumáticos a través de los comerciales para despertarla la pareja se alejó la toma se desvanece y muestra un primer plano de un reloj con el logotipo de hidra y hidra escrito en él strucker hará tiempo para ti el tic tac de un reloj en el fondo se volvió más y más rápido antes de cortarse a negro todos hicieron una mueca cuando wanda estaba pálida no le gustaba pensar en su tiempo con hidra quien diablos está detrás de estos comerciales preguntó clint stephen no dijo su teoría en voz alta cada episodio es una década diferente ¿verdad? preguntó pedro todos asintieron se veía de esa manera apuesto a que el comercial de las décadas de 2000 y 2010 es para antidepresivos tony resopló probablemente lo fue corte a usbio durante el día había un área preparada para el concurso de talentos actuaban varios grupos dos personas bailando claque algunas con atuendos del salvaje oeste y john salpiano geraldine miró desde detrás del escenario y se rió me alegro de no tener que seguir a este tipo wanda pasó caminando con su traje de asistente de mago ¿eh qué? geraldine se apresuró a decir que iba a estar genial todos se rieron débilmente todavía tratando de procesar el comercial wanda caminó ¿qué hora es en este momento? mmm dos minutos después de la última vez que preguntaste respondió geraldine sam resopló wanda gimió no sé dónde podría estar vision se tambaleó en el marco detrás de ella geraldine preguntó si era él todos miraban la pantalla completamente desconcertados visión está borracha preguntó bruce asombrado tony parpadeó sorprendido y luego soltó una carcajada el chicle lo emborrachó todos se echaron a reír cuando visión miró la pantalla con curiosidad y diversión ahora sabemos cómo emborrachar a visión rió sam wanda jadea bueno parece que tiene un pequeño tirón en el vértigo dijo geraldine un gran problema dijo better visión lucha por subir las escaleras de la glorieta vaya casi se cae pero da un pulgar hacia arriba cuando se recupera wanda mi pequeño repollo te ves genial la visión gruñe vaya todos casi colapsaron de la risa wanda levantó una ceja repollo preguntó divertida visión se encogió de hombros te ves hermosa con ese vestido wanda se sonrojó y le envió una sonrisa hubo un ruido de rechinamiento y se muestra nuevamente una animación de la goma de mascar en sus obras todos se rieron wanda le preguntó a visión dónde había estado oh bueno los niños y yo estábamos jugando un juego bastante emocionante de caballos con herraduras no no es eso errar caballos no a herraduras de caballo dijo visión todos rieron con más fuerza cuando visión enterró su rostro entre sus manos esto fue tan vergonzoso no te preocupes visión dijo tony todos se avergüenzan cuando están borrachos escucha sucedió algo extraño con dodie bueno también sucedió algo extraño antes de eso es difícil de explicar dijo wanda wanda frunció el ceño ante el recordatorio no le gustaba lo que estaba pasando visión vio pasar a los artistas del salvaje oeste y señaló el disfraz de caballo sólo estaba jugando con sus zapatos todos rieron hola gente como están antes de empezar con el siguiente capítulo sólo vengo a recordarles que se pueden suscribir darle al like y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que suban y si necesitan saber con qué edito y grabo está en la descripción sin más que decir le digo con el capítulo 2 chao chao wanda preguntó qué estaba pasando usted está dijo geraldine wanda jadeo y miró a visión con preocupación esto va a ser un desastre se rió sam no puedo esperar wanda y vision le lanzaron una mirada asesina a sam quien se limitó a reírse por lo bajo corte a la audiencia dotty estaba en el escenario quiero agradecerles a todos por venir a apoyar a usbio elementari para los niños todos repetían para los niños antes de que nadie pudiera abrir la boca wanda gritó no me uní a una secta la boca de peter se cerró de golpe me parece muy culto murmuró scott y para nuestro acto final te doy wanda y vision dotty aplaudió y bajó del escenario llegó a su asiento cuando wanda salió de las cortinas se alejó un poco más se hizo un gesto hacia las cortinas no pasó nada vision parecía avergonzada lo siento querida dotty parecía ofendida y wanda nerviosa tras bambalinas vision está jugando con su ropa drunk vision es tan divertido tony se rió oye oye estás despierto vaquero dijo geraldine qué preguntó visión geraldine hace un gesto hacia las cortinas o sí me tengo que ir se acabó la visión hola usbio buenas tardes es tan encantador ser chocó contra una barandilla todos se echaron a reír cuando vision enterró su rostro entre sus manos lo siento mucho discúlpame soy glamour y esta es mi encantadora asistente ilusión pensé que era al revés dijo thor yo soy glamour y él es ilusión dijo wanda vaya si lo que ella dijo hoy te mentiremos y sin embargo creerás nuestros pequeños engaños porque los seres humanos son fácilmente engañados debido a su comprensión limitada del funcionamiento interno del universo flourish dijo visión todos se rieron simplemente hazlo no lo digas en voz alta cariño dijo wanda parece que wanda está haciendo todo lo posible para no dejar que visión haga nada estúpido dijo rodei todos estuvieron de acuerdo y visión pareció un poco ofendido demasiado tarde para eso dijo tony visión se burló y ahora mi esposa y yo nos deleitaremos con sus caritas estupefactas la visión comenzó a volar la multitud miraba y jadeaba visión hizo una mueca y wanda gimió de frustración oh mierda sam se rió wanda rápidamente creó un sistema de poleas para que pareciera que ella está controlando su vuelo oh inteligente felicitó peter natasha pensó lo mismo esteban palideció otra creación espontánea apartó un cartel del camino y norm lo vio ja ves ahí está usando una cuerda wanda suspiró aliviada se lo están creyendo wanda empezó a tirar de la polea visión le dijo a wanda que lo defraudara ya que se sentía vomitar la multitud se rió bukey buki se rió están disfrutando del espectáculo dijo bruce wanda lo bajó de la polea todos aplaudieron vision se acercó al piano y dijo esto va a ser genial una hazaña asombrosa de fuerza levantó el piano con un brazo wanda le dio una palmada en la cara y visión volvió a hacer una mueca esto no estaba saliendo bien la multitud miraba con asombro e incredulidad cómo vas a hacer que crean esto preguntó rodei ilusión u u ilusión maestro de enigma permíteme dijo wanda ella toma el piano de vision y lo convierte en un recorte de cartón de un piano ella se alejó y mostró el lado de la misma la audiencia estaba asombrada todos rieron quedaron impresionados stephen hizo otra nota mental vaya no se suponía que vieras cómo hicimos ese truco dijo wanda la multitud rió y aplaudió fin dijo que era el piano de su abuela o no dijo pedro o sherbert si este es mi viejo compañero sherbert levántate sherbert dijo y señaló a un confundido herby camino hacia él es herbert herr corrigió herr buki se rió visión sacó naipes cálmate sherby y elige una carta sherby tony se rió cualquier carta si devuélvela a la baraja no voy a mirar mientras vision se daba la vuelta herr devolvió su carta al mazo está bien mira esto visión barajó la baraja y le mostró una erup es esta tu tarjeta preguntó visión el dijo que no todos se echaron a reír y visión se habría sonrojado si hubiera podido lamento discrepar dijo visión el nego con la cabeza en realidad dijo visión visión siguió preguntando si la nueva carta que sostenía era la carta de erva una velocidad inhumana hasta que visión levantó la última carta de la baraja como se supone que van a hacerles creer esto preguntó bruce es esta tu tarjeta preguntó visión o lo es dijo hierba bueno discúlpame erup recupérala dijo visión mientras le pegaba la tarjeta a erup visión hizo una mueca esto fue increíblemente vergonzoso tony sam y rodea y estaban llorando de tanta risa drunk vision es lo mejor dijo sam o no hiciste bien el truco dijo erup bueno por supuesto hice bien el truco soy ilusión flourish dijo visión buki resopló yo también sé trucos de cartas sonrió scott wanda aplaudió el resto de la audiencia también rió y aplaudió la actuación de wanda y vision es mejor que todas las demás aburridas dijo tony y ahora para mi próximo truco dijo visión oh dios mío dijo wanda wanda se ve tan harta de visión dijo better quien robó mi sombrero oh oh detena ese conejo visión ve su sombrero volcado en el escenario y el señor scratchy huyendo tengo que sacarme un sombrero wanda agarró al señor scratchy saca un sombrero del conejo steve se rió señor scratchy tiene verdadera calidad de estrella no crees preguntó agnes todos se rieron tal vez dejemos al pobre conejito fuera de esto de acuerdo dijo wanda probablemente la mejor opción dijo rodei visión agarra su sombrero del suelo bueno entonces tendré que quitarme este sombrero de mí mismo dijo visión visión hizo una mueca wanda gimió y todos los demás se rieron con más fuerza la multitud jadea y wanda se acerca corriendo visión no wanda enteró su rostro entre sus manos lo estoy haciendo dijo visión mientras pasaba el sombrero a través de su cuerpo el público jadeó incrédulo realmente no sé cómo les vas a hacer creer esto dijo steve si todos ustedes supieran nuestro secreto dijo wanda wanda resopló si solo apartó las cortinas para revelar un juego de espejos visión se rió entre dientes y la audiencia se rió nadie se rió esta vez todos estaban demasiado confundidos u eso no tiene sentido dijo peter lo sé no sé por qué hice eso respondió wanda el ojo de stephen se contrajo una vez más otra creación espontánea es así como funcionan los espejos preguntó beverly no dotia le dijo que se callara todos fruncieron el ceño eso fue raro dijo buki y ahora damas y caballeros para nuestro gran final les traigo el imán de los misterios exclamó visión todos se echaron a reír cuando visión gimió wanda abrió el armario el gabinete de los misterios corrigió wanda sí sí lo que ella dijo ahora haré que mi esposa desaparezca visión abrió las puertas del gabinete la multitud o los cerró antes de que wanda entrara estás seguro de que no quieres un voluntario de la audiencia llamado mi esposo ralp agnes se ríe el público se ríe todos resoplaron no habrá cadabra visión golpeó el gabinete con su varita u visión creo que olvidaste una parte importante de ese truco dijo scott eh cariño dijo wanda sí hola vaya todos se partieron de risa movimiento genial dijo tony toda la multitud comienza a corear que hay en la caja que hay en la caja espero lograr esto dijo wanda sí que hay en la caja preguntó visión wanda agita los dedos ella y vision abren la caja para revelar a geraldine que geraldine exclamaron peter scott clint el público aplaudió geraldine mira a su alrededor confundida y sonríe nerviosa natasha y stephen entre cerraron los ojos wanda visión y geraldine se inclinaron vámonos de aquí dijo visión corrió detrás del escenario y wanda lo siguió lo siento lo siento lo siento mucho soy tan estúpido dijo visión wanda dijo que estaba bien pero preguntó qué le pasaba no tengo idea me he estado sintiendo raro todo el día tony resopló wanda agitó su mano sobre él y se detuvo en el medio visión gimió hubo otra animación del chicle en el cuerpo de visión wanda sacó el chicle de la boca de visión lo tomó y lo miró visión suspiró aliviada hizo el ridículo mirarías eso eso realmente me fastidió el trabajo no es así todos se echaron a reír wanda miró a visión a no soy tan divertido sin eso verdad visión tira el chicle no eso fue divertido se rió peter bueno estás de vuelta en ti mismo y eso es todo lo que me importa ahora salgamos de aquí antes que dodie y el comité de planificación nos colgará por arruinar el espectáculo dijo wanda wanda se estremeció wanda y visión se escabullen por un lado wanda y visión tratan de esconder sus rostros cuando pasan pero dodie los vio y les dijo que se detuvieran natasa resopló por qué pensarías que eso evitaría que dodie te notara todavía puede verte wanda y visión se miraron y se encogieron de hombros wanda y visión se detienen y giran nada como lo que ustedes dos acaban de hacer aquí ha sucedido en la historia de nuestro concurso de talentos dijo dodie obviamente dijo tony tu concurso de talentos fue aburrido wanda comenzó a disculparse pero dodie dijo divertidísimo ese fue el acto más divertido que hemos visto no estarían todos de acuerdo todo el público aplaude creo que un espectáculo de magia se vuelve entretenido cuando usas magia real dijo buki irónicamente dodie les dijo que subieran al escenario en nombre del comité de planificación me gustaría premiarlo con la actuación de comedia inaugural del año wanda se sorprendió gratamente ellos ganaron wanda se llevó el premio oh gracias la multitud aplaudió de nuevo todos se pusieron de pie wanda vio a geraldine aplaudiendo y le hizo un gesto para que se uniera a ellos tengo que preguntar un segundo estoy detrás del escenario y al siguiente estoy en un cubículo oscuro como lo hiciste preguntó geraldine magia real dijo una tasa o un mago nunca revela sus secretos eso se lo deja a su asistente dijo visión y ella no está hablando dijo wanda tuve el presentimiento de que dirías eso dijo geraldine bueno no iba a decirle la verdad wanda exclamó para los niños todos corearon scott se estremeció eso lo asustó peter jadeó ruidosamente y todos se volvieron hacia él confundidos que preguntó tony donde están los niños en usb e u todos quedaron boquiabiertos pedro tenía razón no habían visto a ningún niño hasta ahora santa mierda dijo sam todos se sintieron incómodos corte a la sala de estar de wanda y vision cuando llegan a casa estuviste tremendo glamour dijo vision mientras mojaba a wanda igual que tú ilusión se rió wanda caminó hacia el sofá y dejó su trofeo no sé por qué estaba tan preocupado después de todo no fue tan difícil encajar wanda sonrió ella lo amaba vision se sentó a su lado en el sofá y todo lo que teníamos que hacer era ser nosotros mismos dijo vision si ignora lo que dijo agnes dijo scott bueno con algunas modificaciones agregó wanda ambos dijeron que era para los niños todos se estremecieron bueno creo que los niños pueden necesitar palomitas de maíz dijo wanda y se levantó wanda dijo vision m m m que preguntó wanda se da la vuelta y se revela a sí misma como embarazada la habitación estaba en completo silencio la visión se detuvo y wanda se quedó boqui abierta felicidades steve dijo lentamente confundido de cómo wanda estaba embarazada tor estaba muy confundido no sabía que los humanos pudieran reproducirse así no lo hacen dijo tony completamente desconcertado tor sólo hizo un gesto a la pantalla en respuesta tony simplemente negó con la cabeza no sabía qué decir qué diablos murmuraron rode y buqui cómo estás embarazada gritó pedro estoy embarazada wanda jadeó visión seguía mirando fijamente la pantalla pero cómo sucedió tan rápido y cómo vision bruce se desvaneció lo confundió no estoy seguro dijo visión pero estoy feliz le dijo a wanda con una sonrisa tomándola de la mano wanda sonrió bienvenido a los dark rangers vision dijo scott los miembros ahora somos yo clint tony y ahora tú no te olvides de bruce es el papá de vision dijo tony y luego jadeó bruce vamos a ser abuelos bruce puso los ojos en blanco pero tenía una sonrisa en su rostro todos rieron y felicitaron a wanda y vision nadie notó que stephen se había puesto pálido había leído sobre seres capaces de hacer magia como esta pero todos pensaban que eran un mito pero wanda también acababa de quedar mágicamente embarazada necesitaba saber más visión se levantó y wanda jadeó visión esto realmente está pasando si mi amor realmente está sucediendo todos sonrieron felices por wanda y vision a pesar de que no tenían ni idea de cómo era posible van a besarse pero hay un fuerte ruido afuera el estado de ánimo feliz desapareció instantáneamente la última vez que hubo un ruido sordo apareció un helicóptero sword si es ese maldito árbol otra vez voy a arrancarlo de raíz caminó afuera wanda parecía nerviosa y lo siguió no veo nada dijo wanda wanda miró atentamente la pantalla en busca de algo con el logotipo de sword miraron a su alrededor y un ruido les llamó la atención el corazón de todos saltó a sus gargantas calle abajo algo empujaba una rejilla de alcantarillado qué es eso preguntó visión una mano salió de la alcantarilla las mandíbulas de todos cayeron una mano dijo clint confundido visión se paró detrás de wanda un hombre con un traje de apicultor con el logo de sword salió de la alcantarilla rodeado de abejas qué demonios murmuró sam esto se volvió cada vez más extraño los ojos de tony se agrandaron y señalaron la pantalla ese es el logo de espada todos jadearon y miraron la pantalla más de cerca mierda lo es gritó pedro miró a su alrededor y finalmente vio a wanda y vision no dijo wanda con firmeza el tiempo retrocedió hasta cuando estaban en la casa todos se quedaron boquiabiertos ante la pantalla qué carajo acaba de pasar wanda estaba pálida qué acaba de hacer wanda acaba de rebobinar el tiempo preguntó sam con voz estrangulada cómo es eso posible ella no retrocedió el tiempo dijo stephen con horror wanda rebobinó la realidad esto seguía empeorando y empeorando se suponía que la bruja escarlata era un mito qué significa eso preguntó wanda confundida obtuve mis poderes de la piedra de la mente no de la piedra de la realidad tengo un par de teorías pero necesito ver más dijo stephen no quería decirle a nadie sobre sus sospechas hasta que estuviera absolutamente seguro la bruja escarlata estaba destinada a destruir el mundo así que obviamente sería un poco cauteloso visión esto realmente está pasando preguntó wanda de nuevo si mi amor realmente está pasando dijo visión y se besaron y visión ni siquiera notó nada dijo bruce fascinado wanda retrocede y ve que la cara de visión ahora está en color ahora son los 70 dijo pedro me pregunto a qué sitcom se hará referencia a continuación probablemente de brady bunge dijo tony wanda miró a su alrededor y toda la casa se transformó de blanco y negro a color eso es genial dijo scott se besaron de nuevo un hexágono se acercó y los enmarcó soy el único que nota todos estos hexágonos preguntó steve no no eres el único dijo natasha qué significaban los hexágonos a medida que la escena se desvanece se vuelve a escuchar la voz del mismo hombre wanda quien te está haciendo esto wanda wanda scott frunció el ceño él conocía esa voz bueno sólo decir que gracias por ver hasta el final si quieren saludos sólo comenten no tengo nada más que decir de nuevo lo agradezco también si se pueden suscribir lo agradezco no tengo nada más que decir así que le dejo para que vean otro vídeo si quieren váyanse a mi canal y pueden ver cualquier otro vídeo que he subido y los voy dejando chao chao